¿Qué es la primera vez que el Colegio San Joaquín inicia la apertura de cursos? Con un acto tan especial y tan emblemático, donde vamos a otorgarle a los alumnos que han tenido mejor expediente académico durante el curso 17-18 y aparte vamos a homenajear a una persona, creo que es un símbolo de Linares, del mundo del deporte, a Francisco Pérez Pérez Chico, en concordancia con los valores que tiene inherentes el deporte, como son el esfuerzo, la superación, que están muy ligados con las actitudes que intentamos otorgarles también a nuestros alumnos desde nuestra aula. He sorprendido y agradecido cuando me lo comentó en su vaso Joaquín, muy sorprendido porque que te hagan un reconocimiento de una peña, una asociación deportiva, es lógico por la trayectoria que lleva aquí en la ciudad y en el equipo sobre todo, y a nivel provincial a lo mejor por todos los años que ha estado, los 25 años que he estado como profesional o semiprofesional en el mundo del fútbol, pero que te lo otorgue un colegio, la verdad que sorprendido, muy agradecido y yo creo que es un ejemplo, digamos, un ejemplo para cualquier colegio, en este caso de Linares, de que tanto yo digo, o a lo mejor gente que también trabaja en otro ámbito deportivo, también se puede merecer este tipo de galardón. Estar aquí, además un viernes por la tarde en Linares, pues la verdad es que muy fácil para mí, pero además encantada, encantada de acompañar al Colegio San Joaquín, un colegio que tiene una trayectoria de 53 años, nada más y nada menos, formando generaciones de linareses en esta ciudad, y que además ellos optaron por la forma jurídica de cooperativa, por la economía social, y como sabéis desde la Junta de Andalucía, pues una forma jurídica en la que estamos apoyando de forma intensa, porque representa los valores mejores de la equidad, de la igualdad, del trabajo. Ocho de cada diez personas que trabajan en economía social tienen un contrato estable, aporta estabilidad, aporta calidad en el empleo, y además es una forma jurídica que también da el espacio a las mujeres, en eso también apuesta por la igualdad, y como sabéis la educación para la Junta de Andalucía, pues es la herramienta que tenemos para cambiar el futuro de Linares, de Andalucía, y de toda la sociedad en general. Me parece además muy bien que hagan ese reconocimiento a los mejores alumnos y alumnas, que además inician el curso contando cómo tienen aquí a representación de alumnos, de antiguos alumnos, a la AMPA y también a las administraciones, que como él sabe estamos hablando de un colegio público, que imparte educación pública de calidad y tiene por supuesto todo nuestro apoyo.